oh es el boss es el boss, es el boss, es el boss, es el boss verde, es la voz es es el boss, ese es el boss yo no le voy a dar nada porque uno me va a matar de uno solo ya lo mataron ya se murio el boss, que boss, que clase boss ahora el boss es el bicho mas facil del mundo miráse sus dos espadas rosas no, vamos a poner dos espadas yo tengo dos espadas, se debe ver y ese como enrobo yo no enrobo Era difícil, hay mucha gente. Mejor todavía, mejor todavía. Vamos a darnos aquí cocotazos y de todo allí. El puñetazo y el piñazo. Mata, mata, pero maten a los caballeros, porque no se van por ahí para allá. No pueden ir a los locos, sí, tienen que matar a todos. Mira, mira aquella allá. Aquí tiene buen level, porque no le bajan la vía. Tiene pinta de tener buen level. Y vuelve a salir otro caballero. Yo sigo a Verde, yo voy a salir a Verde todo el tiempo. Verde tiene buen level. Ojo, puedes morir. Claro que puede morir si es un puto boom. ¿Dónde está? No lo veo. No, 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 no. Piri, piiri, piiri. Es el Rafael ese que no jugó. Los bichos ahí que se ven súper duros. Yo me quedo atrás. Ustedes maten. Yo me quedo atrás. Mira como quita eso, loco. Como quitan los bichos esos. Mira Verde como le quita a la vida. Verde quitándole vida al loco. Vamos. ¿Dónde está el boss? Que le voy a meter mi espada en toda su cara. ¿Dónde está el boss? Uff. Oh, ¿o rabé? No, este se muere rapidísimo esta vez. Este se muere rapidísimo esta vez. Muérete. Muérete. Que rabio se muere el boss, tío. Que rabio se muere el boss, tío. ¿Qué quieres? Se maten. Pelear. Vamos a pelear. Te invito yo a mis bosses. Yo tengo mejor bosses. ¿Qué pasa, Turu? Con tu cara de mongola que tienes. Y aquella también. ¿Y este? Esta es la cara normal. Pero esta tiene cara de mongola. Y esta también tiene cara de mongola. Mongola. Especialidad. Ya no. Asi nos perdió. Te invito a cambiar el cerebro. Bajo, la madre. Ya está, nogaloo. Come el tiburón. Y esta, las salios funcionan. Especialidad. ¡Nos vengan! Venga wid vaak. Se viró el unicornio, no te baje Ahí se baja a ser Mati y se lo hago ¿Dónde está? Métene, métene, métene Estoy de cabeza, pero métene Métene, recalca, recalca ¿Qué hace el tiburón ese? Está bailando reggaeton El tiburón ese está loquísimo Loquísimo está el tiburón ese Viene, viene, viene Loco, aquí no hay más nadie, loco Estoy yo solo aquí Estoy yo solo aquí, loco No hay más nadie, estoy quitando vida de puto milagro ¿Cómo no me muero ahí, eh? Ya me muero Miren aquellos, se quedaron botados, señores Señores, les ayudamos Quieren montarse en el unicornio del amor ¿Quiénes? ¿Y qué pasó a Mati? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está El pobre Corre ese, Mati Creo que es ese, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? El pobre y el pobre ¡Suscríbete!